El 8 de noviembre, sábado, en el Foro Sol, a las 7 y media estará Soé, y desde luego que ustedes van a estar con Soé, y esta apuesta de Europa y de Estados Unidos, porque finalmente sí hay mucha gente, los hispanos los van a seguir, pero la apuesta del común denominador, que es el lenguaje de la música, es la gran apuesta, porque, claro, van a ir todos los que lo conocen y los entienden, pero de pronto va a haber otros que digan, ¡Ay, cabrón! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Más allá del idioma! Es el otro lenguaje, es el otro lenguaje que ha demostrado a lo largo de por lo menos los últimos 700 años que esta industria funciona, ¡de alguna manera! ¡Funciona! Y, ah, por cierto, ven, niña, es que los quiere saludar, mi reata. ¿Mi reata? Sí, porque, ya viste. No, la de broso. Me río de la poro. Ya lo conoces, ya lo conoces. Ya, ya, ya. ¿El león también? ¿Él es Sergio? ¿Él es león? León. Sí, a ver si... Enmascarada. Sí, sí, sí. La enmascarada. Sí, con la pasada de luchadora a los fines de semana. Ah, sí, luchadora. Sí, luchadora. ¿Y así te llamas? ¿La reata? ¿Es mi reata? Sí, sí, sí. Soy luchadora a los fines de semana. Sí, sí. No hay llaves. No hay llaves. Sí, que no puedas quedar. Las llaves son... Sí. Te saludo bien, te saludo bien. Sí. ¿Quieres doble beso? Sí. ¿Quieres besar a mi reata? No. ¿No? Digo... ¿Qué es la realidad? ¿Se negocio de caridad? Digo dicho que no. A mí me encantaría que me besaras, ¿eh? No. ¿Dónde la hora empieza a despertarse una parte del cuerpo? De León. No, ya, desde hace rato. ¿Hacía amanecilla? ¿Hacía amanecilla? Sí, generalmente, la circulación es ahora una mala. Es más, te recuerdo que estás en el bañaner. Gracias, León. Gracias, hermano. Un placer, carnal. Y nos estaremos viendo el 8 de noviembre en el Foro Sol. Sergio. Gracias. Qué placer. Encantado. Muchas gracias, mi carnal. Y, bueno... Se está levantando la mesa, ¿no? Ahorita. Vamos con la información.